¡Sap fam! Ya no son bitches, ahora son fam El video de hoy va a ser un video... ¡Ay, no saludé! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Gracias por estar aquí El video de hoy va a ser un video normal Maquillaje, no sé, apenas estaba planeando Pero Si me siguen en redes sociales Más en Instagram Se dieron cuenta que estaba llevando un conteo De cuántos suscriptores en YouTube tenía ¿Por qué estaba llevando un conteo? A principios del 2018 O sea, el año pasado Cambiaron las políticas para monetizar en YouTube Entonces Cuando justo había alcanzado Como el filtro Para monetizar, para que me pagaran En estos videos Me cambian las políticas Entonces Fue un proceso un poquito más largo Las políticas de YouTube El día de hoy Para que te paguen Tienes que tener Cuatro mil horas De reproducción En tus videos Totales Y mil suscriptores El día de hoy Ya llegan los mil suscriptores ¡Yay! Y Eso cambió todo Todo el trip de hoy Pero Durante todo el conteo Durante Ya faltan menos Ya faltan veinte Ya faltan treinta Ya faltan diez Hubo personas que me fueron ayudando En el camino Y que Literal Le decían a la gente Que ¡Ey! Suscríbete Es amiga mía Suscríbete La 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 Entonces Las dos personas Que hicieron esto posible El día de hoy Que llegan mis mil suscriptores Fueron Juana Larcón Y Javi Chapa Que neta Se agarraron con las de su trabajo De que ¡Ey! Siga a ella Síguela Síguela Y por esas dos personas Pude llegar hoy A mis Mil suscriptores A lo mejor puede ser como bien tonto Para muchas personas Pero para mí significa un chorro Porque se los juro que empecé Que no Muchas gracias De que son la mejor persona Para mí significan dos años De constancia De levantarme A grabar videos De grabar cuando estoy enferma Cuando estoy de mal humor Cuando estoy triste De Quebrarme la cabeza En saber qué es lo que voy a hacer De Invertir dinero Que a lo mejor no tengo Para comprar nuevo producto Fue el sacrificio Por ejemplo De papá Para regalarme esta nueva cámara Son muchas cosas Muchas cosas Que la gente normalmente no ve Y que probablemente No tienen por qué ver O por qué saber Porque es algo como El Behind the scenes Y Todo lo que pasa Detrás de estos videos Que ven ustedes Pero para mí Llegar a estos Mil suscriptores Que a lo mejor suenan Muy poquito Me tomó dos años Justo No sé El 15 O el 17 De enero Acabo de cumplir Mis dos años En YouTube Entonces A mí me costó Dos años Me costó Desveladas Me costó Llorar En ojos No sé Son muchas cosas Es desde Sentarte en frente A una cámara Hablar con nadie Exponerte al mundo Para recibir comentarios Tanto Qué bonito te quedó No manches Está súper padre Hasta comentarios De gente Que no me conocen Ni yo conozco Regularmente son hombres Que me dicen Que para otra Te hice el maquillaje Recibir comentarios Desde Neta Me encanta Tu actitud Siento que te conozco Siento que eres mi amiga Siento que te quiero Hasta un De que no Me caga Como explicas Tienes los ojos Muy chiquitos Perdón por existir Incluso Me tomó dos años O sea Acaso uno y medio Que mi papá Pudiera entender Qué es lo que hacía O sea Papá no entendía Por qué Hacía videos Por qué me enojaba Cuando les decía Que oigan Porfa no hablen Porque estoy grabando Un video Papá no lo entendía Hasta hace poquito Que fue de que Ah o sea Puedes ganar dinero de ahí A veces me sigo cuestionando De que Neta está bien Lo que estoy haciendo A la gente le gusta O no le gusta Hay como que Esos rayitos De esperanza Y de alegría Que hoy es un día De esos Y que digo Qué bueno Que no lo he dejado Qué bueno Que tome esta decisión Entonces hoy Como que se sube Un escaloncito Hacia La cima del éxito Creo yo Que está muy chido La neta Muchísimas gracias A toda la gente Que me manda Sus buenas vibras A la gente Que me ayudó De que me suscribí Desde mi cuenta La cuenta de mi papá La cuenta de mi trabajo La cuenta de la oficina De mi mejor amiga O sea Todo eso Neta muchísimas gracias Que toda la buena vibra Y que todo lo bueno Que me desean Se les multiplique Se les triplique Me he topado Con gente muy buena En el camino Me han ayudado bastante Desde papá Que me compró la cámara Hasta la persona Que me la ofreció Un amigo Que me regaló Una memoria SD Tripies Una caja de luz Mi primo Que me vino A instalar unos focos Gente que me dice Que te no uso Estas sombras Te las regalo Me mandan mensajes De que oye A lo mejor Deberías hacer esto Entonces Todo eso me ayuda Bastante 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 En Pues seguir creciendo Y darme cuenta Que mi trabajo Les gusta Aún sean Tres personas Las que me ven Sean mil Les voy a resolver Unas dudas comunes Porque todo el mundo Me está preguntando ahorita ¿Cuánto me van a pagar? No sé Una no sé Y dos no les voy a decir No les importa Saber cuánto me van a pagar Antes de que cambiaran Las políticas Me tocaron Me tocó que era Tenías que tener Diez mil reproducciones Cuando Alcancé esas Diez mil reproducciones Apliqué para monetizar Para que me empezaran a pagar Llegué a juntar Siete pesos Y después cambiaron Las políticas Entonces como ya no cumplía Esos requisitos Pues ya De que ya no sirves Ya no me van a pagar Nada En ese entonces Me dieron una tablita Un tabulador Que me decía Dependiendo donde me vean Dependiendo Cuánto tiempo Vean mis videos Cuántos suscriptores Tenga Si tengo manitas arriba Manitas abajo Todo eso Me dieron un tabulador Para saber cuánto me iban a pagar Por video Ahorita la verdad No sé cómo vaya a funcionar Acabo de aplicar Para monetizar otra vez Y los requisitos Hasta ahorita Son Cuatro mil horas De reproducción Y mil suscriptores Tienes que tener las dos No puede ser una o la otra Tienes que tener las dos No sé cómo va a ser el tabulador Para empezar No sé si me vayan a aceptar Changuitos para que sí Porque Pues es una revisión De tu canal De que cumplas Con las políticas Youtube se ha vuelto Medio piqui En cuanto al contenido Que subes Pues Me tardé dos años La neta A veces es más fácil Para otras personas Tengo muy arraigado En mi ser De que Si la gente Me va a seguir O me va a dar likes O me va a decir Que qué bonito trabajo Es porque en verdad Les gusta mi trabajo No porque Estoy haciendo el ridículo De mi persona Para gustarle a la gente O Tener No sé Comprar seguidores Falsos Tampoco lo voy a hacer No sé Es muy Un tema personal No sé No sé qué dudas Como puedan tener Aparte de cuánto Me van a pagar Porque ya van como Tres personas Que me preguntan ¿Y cuánto te van a pagar? La neta no sé Subo dos videos Por semana Miércoles y domingo Le invierto alrededor De unas tres o cuatro horas En grabar Porque no nada más Es sentarme y hablar O sea Es hacer un maquillaje Poner pausas Primero arreglarme yo El cabello Maquillarme el rostro Y después sentarme A maquillar los ojos Que es lo que normalmente hago Y también en editarme Pues en promedio Unas cinco horas Entonces Sí Si me consume mucho tiempo No sé qué dudas tengan Acerca de los videos Yo empecé a grabar Con una webcam Tengo un video Donde creo que dije todo Donde Era una sábana Lo que tiene en la parte de atrás En mi cuarto Solo creo que La constancia El trabajo arduo Y echarle muchas ganas Y muchos huevos Te traen resultados buenos A veces son muy grandes A veces son de poquito en poquito Pues nada Esos cambios Y esas como recompensas Y esos pequeños como Rayitos de luz Han Me han estado como Manteniendo a flote Pues nada Neta Espero que este 2019 Siga Trayéndome nuevas sorpresas Realmente este video Era como un agradecimiento Era como para sacar No Mariano No Mi perrito Era como sacar Como todo lo que siento Hace ratito Quería llorar Realmente para agradecerles A todas las personas Que me siguen apoyando Que me están apoyando Desde mis amigos Mi círculo cercano Que se suscribió a mi canal Después de dos años Hasta personas que conocí Y en el instante Que supieron que tenía Un canal de YouTube Se suscribieron A todas y cada una De las personas Que han sido parte De este viaje De este camino Muchísimas gracias Y pues espero que Los éxitos Y las buenas cositas Y las buenas vibras Se sigan cultivando Y que todos sigamos creciendo Y que todos seamos Pichis felices Gracias por permitirme Este espacio Ratito Para solo expresar Lo que quería decir Los veo el domingo Con un tutorial de maquillaje Espero O una review O un algo normal En mi canal Y si tienen alguna Otra duda Sobre Qué es Cómo hago Lo que significa Ser un creador En YouTube Pónganme en los comentarios Mándanme mensajes Voy a ir como recopilando Esas dudas Para hacerles otro video Y poder Ayudarlos a Si quieren empezar Este viaje también Poderlos ayudar A que todo esto Sea posible Espero que les haya gustado Este video No olviden seguirme En todas mis redes sociales Como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MUA En Facebook Instagram Twitter Y en mi canal de YouTube Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!